De correría por ahí. Así se llama el proyecto que Florencia Lara Salvati y su compañero sentimental iniciaron por Sudamérica. Viajar por diferentes provincias y ciudades del continente en su cazacarro era su objetivo. Sin embargo, su correría se vio truncada en Barichara a causa de este incidente. Quien presentó quemaduras producto de la explosión de una cocina de gasolina. Venían en un carro y cocinando dentro del aparato se incendió. Los bomberos al llegar al lugar lograron controlar las llamas y conducir a la extranjera hasta un centro médico. Lograron controlar las llamas y sacar a la señorita del carro. Fue llevada al hospital en un mototaxi por la situación de las quemaduras que sufrió en ese momento. Florencia Lara Salvati se encuentra ahora en la unidad de quemados del Hospital Universitario de Santander en donde se ha comenzado su proceso de recuperación. Entonces presenta quemaduras del 20% de segundo y tercer grado, 20% de superficie corporal. Son quemaduras bastante severas. En este momento se encuentra estable, está bien, pero sus quemaduras están evolucionando satisfactoriamente, pero son quemaduras graves por la extensión y por la localización. La pareja de extranjeros, quienes están pasando por una difícil situación debido a que no tienen un seguro internacional, están solicitando la ayuda a través de las redes sociales para que les ayuden con dinero para solventar los gastos de primera necesidad.